¡Hola dragones! ¿Cómo están? Hoy iremos a un lugar que nos han recomendado muchísimo por tener los antojitos mexicanos más ricos y el día de hoy lo vamos a comprobar, así que venimos a la cenaduría de Doña Guille. Aquí hay de todo, chéquense nada más. Hay pozole, hay tostaditas, hay enchiladas, flautas, tacos, sopes y hasta tortitas de carne, entre muchas otras cosas. Se dice por ahí que lo más rico de aquí es el pozole y a mí no me gusta quedarme con la duda, así que con permiso yo lo voy a probar. Lo puedes preparar como a ti te guste, le puedes poner lechuguita, limoncito, los rabanitos claro no pueden faltar, sus tostaditas y bastante, bastante chilito porque aquí si la comida no pica no lo sabes, ¿sí o no? Además me di cuenta que no es como que tienen ya todo preparado para solo servirte, sino que más bien se esperan a que tú elijas qué quieres comer para empezar a preparar, hacer, freír, así que tu comida estará recién hechecita. Con todo y eso el tiempo para que mi plato llegara no fue mucho, así que eso me pareció excelente. La sorpresa me la llevé cuando pedimos algo de tomar ya que tienen combinaciones muy muy ricas como jamaica, guayaba, hierbabuena con limón, esa fue la que yo pedí y me gustó muchísimo. Aparte te la sirven súper frillita y con este calorcito, 10 de 10 ahí, ¿eh? Por supuesto no voy a dejar de pedir postre y no te voy a mentir, aquí sí los probamos todos. Empecé por mi favorito que es el arrocito con leche, la verdad soy exigente y me gustó mucho. El pan de elote estaba calientito, súper súper suavecito como me encanta, así como recién hecho y también probamos la jericaya que dicen que aquí es de lo más pedido. Doña Guilla nos platicó cómo inició hace muchos años vendiendo cenas en la banqueta. Solo tenía un brasilito de carbón y su hijo era el único que la ayudaba en ese entonces. El día de hoy ya son 50 años de experiencia y un lugar bastante, bastante concurrido. La verdad esta visita fue mucho más rica de lo que esperé, sinceramente sí, sí te lo puedo recomendar, así que corre y toma nota. Senaduría Doña Guilla se encuentra ubicada en la calle Jaime Muñoz al cruce con avenida Maestros. Date una vuelta si es que andas por ahí y por favor platícame cuál fue tu experiencia. Comparte este video, etiqueta al dragón que sabes que amará este lugar y recomiéndame a qué nuevo lugar debo ir a conocer. Yo soy Paui, te deseo muy muy buen provecho y te veo en el próximo video.